En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso, feto o creencia, imán, significa que tu corazón se ha vuelto consciente de aquellas cuestiones que has entendido con tu intelecto. Tu corazón debe creerlo. Esto requiere esfuerzo y lucha hasta que comprendas a través de tu corazón que comprende con tu corazón que todo el cosmos está en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios. Ahora mismo estamos sentados en la presencia de Dios. Si nuestro corazón entendiera el significado de esto, que estamos ahora mismo en la presencia de Dios, que esta asamblea está en la presencia de Dios, si la fe o creencia, imán, de una persona, encuentra esto. Si una persona se vuelve creyente, Moomin, en esto, si el corazón de una persona busca y encuentra esto, se alejarán de los pecados. Todos los pecados se deben al hecho de que una persona no ha descubierto, este tema, de la presencia de Dios. Aunque la persona tenga pruebas de ello. Tiene pruebas racionales de que Dios está presente en todos los lugares, hay pruebas. Y todos los profetas también lo han dicho. Y Él está contigo donde quiera que estés, Corán 57, 4. Él está contigo. Donde quiera que estés, Él está contigo. Hemos oído esto en el Corán. Y se ha demostrado con evidencia. Pero tiene, no llegó a nuestros corazones. Lóquen de Galve Monarashim.